... ... ... ... ... ... ... ... Aquí está llegando la aeronave que conduce de regreso de Europa al ex presidente de la nación, Teniente General Pedro Eugenio Aramburu. En este momento desciende la señora esposa del Teniente General Aramburu quien la sigue atrás. Vendido con traje gris y sombrero al mismo tono. Bienvenido, Teniente General. Buenos días. Queremos saber cómo le fue en su viaje. Muy bien. Fue por las razones de este viaje suyo. Ah, es una cuestión de carácter que se llama este camino. Y a todos los días que pararon. Pero... Pasó la fiesta fuera del alcalde. Efectivamente. Así es. ¿Qué sensación siente entonces al llegar a la Argentina? Siempre cuando regresa... ...a ahí... ...y en total... Perdóneme la indigreción. ¿Usted tiene planes políticos? ¿Eh? ¿Usted tiene planes políticos? No, no, no. Esta ha sido la llegada a Buenos Aires, luego de visitar a su hija en Eura, el ex Presidente de la Nación, Teniente General Pedro Eugenio Aramburu. Adiós. Sohn. ... Gracias.